¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos ahora transmitiéndoles en vivo desde la delegación de Iztapa, desde la zona centro, desde la plaza o en frente de la plaza principal de aquí de la delegación de Iztapa. En este lugar se encuentra la escuela Emancipación, la cual ha sido víctima también de los ladrones quienes han llegado para hacer de las suyas, han ingresado por esta puerta, por este portón, al cual le han causado daños considerables, han tumbado lo que viene siendo el cerrojo para poder entrar libremente, pero además se alcanza a observar que trataron de hacer palanca para tumbar lo que vienen siendo las bisagras, ahí tiene usted las huellas. En este lugar, pues la escuela se encuentra en reparación, a pesar de que se encuentra pues no apta pues de momento por lo de la pandemia, se encuentra en reparación, están aprovechando este espacio y este tiempo para poderle dar una manita de gato, por así decirlo, están construyendo este domo. Sin embargo, pues bueno, los ladrones hicieron de las suyas y se metieron y se robaron la herramienta de las personas que están trabajando, se llevaron incluso algunas cubetas que posiblemente vayan llenas de pintura, pero además también causaron daños en esta pequeña bodega. La abrieron, dejaron esta mochila, ahí le perdieron con esto, pero también saquearon todo lo que tuvieron aquí a la vista. Se encuentra el director de este plantel educativo, quien nos muestra este ingreso, esta puerta, a patadas la abrieron y a pesar de que se sospecha que pudieron haber hecho bastante ruido, pues nadie envió nada. Nos encontramos con el director del plantel, nos puede proporcionar su nombre, director. Francisco Javier Tregoso de la Cruz. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí en la Escuela de Emancipación? ¿Cómo es que se dan cuenta ustedes? Pues el día de hoy yo llego a las nueve de la mañana, me encuentro con que los trabajadores me están esperando aquí para preguntarme si alguien vino en el fin de semana, porque encuentran que el portón está abierto, que está forzado. Ellos pasamos a lo que viene siendo el interior de la escuela, nos dicen que le hace falta su compresor, la pistola con la que estaban pintando y algunos otros materiales aquí. nos ponemos a observar y pues en las aulas no hay ningún otro daño. Solamente lo del portón lo vemos aquí forzado y pues de una u otra manera eso nos implica a nosotros pues un gasto extra en nuestra escuela. Así es, hablábamos hace unos momentos de lo que es lo desagradable pues que es llegar a encontrar una escuela en estas condiciones, ustedes preocupándose por mantenerlas lo mejor apta posible para los alumnos ahora en su regreso de clases, pero que estas personas que pues no sé qué es lo que piensan, que por tener un beneficio propio llegan y hacen de las suyas. Comentábamos del porqué, la importancia de cuidarlas, porque el día de mañana van a quitar el botón rojo, se va a acabar la pandemia y que le vamos a mostrar a nuestros a nuestros alumnos, ¿no, profe? Sí, pues nada más terminó el botón rojo y regresamos, ¿no? Hay que ver todas las necesidades que tiene nuestra escuela. Aparte de las necesidades que ya tiene, vamos teniendo este tipo de situaciones que nos hacen tener gastos extras y que pues como ustedes lo saben, pues no contamos nosotros con los recursos económicos necesarios para subsanar todo este tipo de situaciones que se van dando en nuestras comunidades, en nuestras escuelas. Así es. Pues bueno, ya tiene usted ahí la versión del director de este plantel educativo, la Escuela de Emancipación de aquí de la Delegación de Iztapa, que lamentablemente pues bueno, se vio afectada por los ladrones en esta ocasión. Hay otros planteles educativos también que han sido visitados por los ladrones y es lamentable, es lamentable porque si el día de mañana nos dicen ya pueden regresar sus alumnos, ¿qué les van a ofrecer? Si todas las escuelas están viéndose dañadas, a los que no les roban cables, les roban las bombas del agua para los aljibre, que son los que abastece a los baños y en este caso, pues bueno, se metieron a robar lo que es la herramienta, causaron daños al ingreso principal y bueno, las autoridades municipales ya han tomado conocimiento de los hechos y se espera que se dé con el paradero de estos ladrones. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenos días.